Muy buenos días, señora presidenta, señor presidente de las Cortes, de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señoras y señores, autoridades todas. Siempre que celebramos el día de Castilla-La Mancha, celebramos también la Constitución Española, porque de alguna manera somos hijos de la Constitución Española, que celebro incluso después de algunos gestos, como los que ayer se vivieron en Barcelona. Tristeza puede darnos a algunos, sobre todo eso, nunca otra reacción. Tristeza ver cómo algunos piensan afrontar el futuro sin conocer su pasado o renegando de él. Por eso hoy celebramos el Estatuto de Autonomía, pero celebramos la Constitución Española. Enhorabuena a todos los premiados, sinceramente y de corazón. Es importante, yo creo, que todas las sociedades reconozcan los méritos de sus instituciones y de sus personalidades. De alguna manera, os doy también las gracias por permitirnos a todos, yo como alcalde de Toledo ahora en funciones, apoyarnos en vuestro ejemplo, en vuestra trayectoria para alimentar una esperanza de futuro. Seguramente el futuro que tenemos por delante tiene que ser bueno, porque vosotros sois elegidos, premiados, pero sin duda en la región hay muchísima gente que es acreedora también de esos méritos y lo será en el futuro. Enhorabuena de todo corazón a vosotros, a las familias y a las personas a las que representáis. Paradójicamente, hablo como alcalde en funciones de Toledo y en el último acto, probablemente institucional, que celebraré como tal. Y de esta experiencia de ocho años de alcalde en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, he extraído algunas conclusiones que, muy sincera y brevemente quiero exponerles. Esta es una ciudad de concilios. Lo sabe muy bien, el obispo auxiliar al que saludo, el señor Deán. Es una ciudad de concilios, en definitiva de encuentros. Y a lo largo de la historia, yo como alcalde lo he aprendido más que nunca, pero a lo largo de la historia ha quedado acreditado, que siempre lo mejor para una sociedad es conciliar. Lo mejor para un pueblo es ponerse de acuerdo. Lo mejor, en definitiva, es poner en común lo que podemos celebrar en común. Y hoy, un día como el de Castilla-La Mancha, celebramos sobre todo eso. Lo que entre todos hemos sido capaces de construir, en este caso, desde el Estatuto de Autonomía y la Constitución española. En una ciudad como esta, también se aprende a conocer que es muy difícil afrontar el futuro desconociendo las raíces. Son siglos y siglos, como en el conjunto de la región, una región hermosísima que atesora patrimonio y cultura e idioma universal. Aquí se aprende, en la región desde luego, pero desde luego también en su capital se aprende que hay que tener siempre muy presentes las raíces de las que venimos. Definitivamente lo que soporta el tronco común, el árbol, son las raíces, porque le dan alimento y porque además lo sujetan al suelo. Es por eso verdaderamente importante que sepamos que este día, el día de Castilla-La Mancha, celebramos la construcción de una nueva identidad, la que nos viene construirse en esta España en la que a veces hay tensiones territoriales, que ha sabido construirse sin ir contra nadie. Llevamos ya tres décadas construyendo una identidad que no quiere más que nadie, pero que sobre todo busca ser igual. Una identidad que no se construye contra nadie en España, sino más bien lo contrario, para enriquecer y darle pluralidad a nuestra hermosa nación. Por eso, saber que el futuro tiene que ser de encuentro. Lo digo como alcalde, pero lo digo como responsable público. Saber que las raíces no pueden desconocerse si se quiere afrontar con seguridad el futuro. Me llevan a celebrar hoy, lo que sin duda tendrá que ser en los próximos años, un proceso de recuperación de la autoestima que la crisis en toda España, también aquí, nos ha ido mermando. De recuperación de la autoestima colectiva desde un optimismo sensato, siempre prudente. En Toledo, me lo han escuchado en muchas ocasiones, pero hoy me apetecía mucho repetirlo, en Toledo se pone de manifiesto finalmente que aquello que sobrevive a lo largo del tiempo, aquello que se hace para durar, es lo que se hace en un momento presente con altura de miras. Esa altura de miras es la que realmente me gustaría tuviéramos para los próximos años y que hoy representan de una manera, a mi juicio feliz y orgullosa los premiados a los que doy de nuevo la enhorabuena. Feliz día de Castilla-La Mancha.